Sí, cuando usted quiera, por favor. ¿Puedo llevarme a...? Tú llévate a quien tú quieras, a José María, por ejemplo. ¿Tú quieres cantar con ella? Porque le vamos a hacer un homenaje a los romeros de la Puebla. No, pero puede, si no, si tú ves que no... No, yo sí. ¿Con ella? ¡Qué valiente! Bueno, pues, grandes éxitos de los romeros de la Puebla, Dios mío, José María. Yo que he intentado que saliera sola a ver si tenéis suerte, ánimo, suerte. Una noche en el camino Yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada Una noche en el camino Yo no la cambio por nada Una noche en el camino Yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada Aunque se llegue cansado Que me gusta caminar Paso a paso la arena Con mi ente y mi hermandad Y mirando la estrella Arrimarme a la candela Me dan ganas de bailar Una noche en el camino Yo no la cambio por nada Cantaban a la vía en poema Poema, cantaban a la vida en poema Cantaban a la vida en poema Poema, los juncos de la orilla cerca Poema, los juncos de la orilla cerca Poema, tiempo detente y tan grande el consuelo Que mi alma siente que dure mi anhelo eternamente Tengo en mi casa un tambor y una chamba de rocío Y una chamba de rocío, tengo en mi casa un tambor Y una chamba de rocío, tengo en mi casa un tambor Y una chamba de rocío Y una chamba de rocío, una guitarra, un amor Mi amigo al lado mío, mi amigo al lado mío Quien es más rígico que yo Que ya me pueden quitar El sol, los pinos y el río El vino ya te encanta Que si hay hasta en el rocío Me sobra todo de más Hola, hola Tu caliza la arena Tu caliza la arena Solano de la marima Tu caliza la arena Iba dejando la raya Salobre desierta y seca Salobre desierta y seca Dile a los vientos vecinos Que no hay camino de huerta Dile a los vientos vecinos Que no hay camino de huerta Torca ha visto alguna vez Torca ha visto alguna vez A la vigente de cerca No puede volver tan vera Y aunque los tiempos se vuelvan Hola Hola ¡Aplausos!